Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen martes para todos. Comenzamos una nueva emisión de TVC4 Noticias, el noticiero de Comarca TV, la otra televisión. El 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional, con el fin de conmemorar una de las epopeyas argentinas más importantes de la historia, el combate de la Vuelta Obligado. En aquel entonces, 1845, los teóricos soldados argentinos en inferioridad de condiciones resistieron la invasión del ejército anglo-francés, el más poderoso del mundo. Cada 20 de noviembre es un canto a la resistencia, a esa bravura criolla que supo plantarle cara a la fan invasor de las grandes potencias. Es el aniversario de la Batalla de la Vuelta de Obligado y Día de la Soberanía Nacional. En 1845, las fuerzas anglo-francesas llegaron a nuestras costas con el pretexto de mediar en el conflicto entre Buenos Aires y Montevideo, aunque lo que pretendían era asegurarse el libre tránsito por nuestros ríos interiores para poder comerciar a sus anchas. Para impedirles el paso, el gobernador Juan Manuel de Rosa se escogió un paraje cercano a la localidad de San Pedro, donde el río Paraná se angosta y forma un recodo que dificulta la navegación, la famosa Vuelta de Obligado. Cuatro baterías de cañones, tres líneas de gruesas cadenas tendidas de costa a costa, y poco más de 2.000 hombres eran nuestra única defensa. Se sabía una batalla perdida. Pero las batallas perdidas son, a menudo, las que se pelean con mayor valentía. El combate duró todo el día. La escuadra enemiga, superior en número y armamento, finalmente logró quebrar el piquete. Pero la derrota militar argentina se convirtió en victoria diplomática al motivar la admiración y el apoyo internacional. Mientras que los invasores debieron reconocer nuestra condición de nación libre e independiente. En 1973, por iniciativa del historiador José María Rosa, se declaró el 20 de noviembre Día de la Soberanía Nacional. Esta ley fue anulada durante la dictadura militar. Pero en el 2010 fue restablecida. Pero en la actualidad, el Día de la Soberanía fue matizado en un mero feriado, ya que la soberanía de la Argentina está en manos del FMI. Este organismo que decide cuánto ajustar, recortar, reducir, el mismo organismo que tiene una oficina en el Banco Central. Cuando el poder se transfiere a esas instituciones que no ha elegido nadie, sin vínculos con los sectores sociales y sin ningún tipo de rendición a cuentas a la ciudadanía, nos topamos con el gravísimo problema del vaciamiento a la patria soberana. Esta entrega de la soberanía se traduce en una destrucción para el pueblo. San Isidro intensifica los operativos de fumigación contra el dengue. Como todos los años, el municipio de San Isidro refuerza en esta época su programa para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, entre otros varios virus. Estas acciones son parte del programa de prevención contra el dengue, que contempla campañas de concientización, colocación de trampas para mosquitos en sitios estratégicos y descacharrización en barrios. Continuamos con el trabajo de todo el año, nada más que se intensifica la campaña. El plan consiste, primero tenemos el muestreo y control diario de las ovilarbitrampas, se controla, para saber, la población principalmente de la Aedes, que es el transmisor del dengue, y también del Culex, que es el mosquito común. Lo que hacemos es intensificar a medida que nos va dando mayor cantidad en ciertas zonas, que ya más o menos tenemos que todos los años nos da casi siempre igual, pero ahora con el tema de que va a haber poco de cantidad de lluvia, el clima va a ser alto por lo que da la parte meteorológica, que nosotros trabajamos mucho con eso, en el cual tenemos que graduar el plan. Ya se comenzó, se sigue todo lo que son espejos de agua, y principalmente ahora que el municipio hizo una fuerte inversión con el tema de los reservorios, también nos mantenemos los reservorios una vez cada 15 días. Los últimos años la verdad que se tiene un buen promedio, que fue muy bajo, en el cual el año pasado no tuvimos ningún caso autóctono, todos son lo que se llama importados, gente que viaja, y hasta ahora, a esta altura del año, no tenemos ningún caso. Las recomendaciones son siempre las básicas, en las cuales cada vecino tiene que tener, que no tiene que tener ningún reservorio de agua para juntar el mosquito, o sea, que el mosquito no tenga la proliferación. Las piletas, el único cuidado es tenerlas cloradas y filtradas, y después, en el caso de los barrios de emergencia, lo que se comienza ahora también es el trabajo del descacharreo, sacar toda la basura, cubiertas en desuso, tachos, para que no proliferen, justamente para que no tengamos la formación del mosquito Saeves. El Palacio San Sousi de San Fernando celebró el centenario de su inauguración. El municipio de San Fernando participó de la celebración con una muestra de artes visuales, de obras de cuatro artistas de la zona norte, que exhibieron en los salones de esta joya arquitectónica San Fernandina. Estamos muy contentos que Victoria nos haya brindado un espacio para poder también participar de este gran festejo. Estamos con cuatro artistas sanfernandinos de trayectoria, la señora Mara Marini, el señor Matías Lorenzo Gigli, que son dos artistas de reminiscencia clásica, que se radicaron en San Fernando. Y después tenemos a Elvira Lobera Laspiur, también una gran grabadora de San Fernandina, y docente también de la Universidad de las Artes. Y al señor Enrique Burona Rizzo, también con sus trabajos. Además, el gran festejo para estos 100 años se incorporó la Orquesta de Música de Cámara de la Fundación de Turín y la Fundación del Palacio San Sousi. Así que tenemos una noche plagada de arte y de música también, para que el vecino pueda recorrer y conocer lo que es este gran palacio y también las obras de arte de nuestros queridos artistas. Realmente es un honor para mí estar con la obra que pinté, especialmente para el palacio y para los 100 años, en esta sala. Lo que se está mostrando acá son todas obras que tienen que ver con San Fernando. Son vistas de distintas partes de San Fernando. Y hay dos que tienen que ver con el palacio. Estoy muy orgullosa de que me hayan invitado. Y es estupendo porque se realzan más las obras. Así que estoy muy contenta. Va a ser un evento realmente imperdible. Una convocatoria magnífica. Yo creo que hay 500 personas aquí. La verdad que fue todo un conjunto, porque cumple 100 años San Sousi, 35 años Música de Cámara, 150 años de la muerte de Rossini, que es lo que estamos escuchando. Y entonces nos conjuntamos todos, la Fundación Durini también, y la Municipalidad, que realmente fue magnífico todo lo que hizo. Así que los cuatro magníficos pintores están expuestos. y muy bien hechos por Eugenia Azar, que es magnífica curadora. Y aquí estamos... Es espectacular. Aparte me encanta el palacio, sus jardines, que bueno, ahora no los estoy viendo. Y la orquesta de Cámara muy buena. ¡Gracias! 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 Violencia institucional en el Pellegrini. La fuerza de seguridad desarrollaron un violento accionar contra estudiantes y docentes del colegio preuniversitario Carlos Pellegrini. Lo que desencadenó el desmedido accionar policial fue la numerosa e imponente ofensiva de la comunidad educativa ante el arbitrario intento de un oficial de llevarse detenido a un joven de 15 años alegando que portaba marihuana. Frente a la inmediata reacción de sus compañeros y docentes, los policías empezaron a golpear y amenazar a los y las presentes para abrirse paso entre la multitud y detener al menor. Una estudiante denunció. Estamos hablando de una policía que no solo elige arbitrariamente que a un pibe le abra la mochila, sino que también pasa por encima de todos los derechos que tenemos empujándonos, golpeándonos y amenazándonos. ¡Gracias! 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 572 personas fueron despedidas o sensateadas de sus trabajos. En 2017, durante el mismo periodo, se registraron 3.087 casos de acuerdo al más reciente informe del CEPA sobre despidos y suspensiones. De 100 trabajadores echados en los últimos dos meses, 74 se desempeñaban en talleres y fábricas, situación que ha incidido en la pérdida de la capacidad productiva del sector empresarial en un 11,5% en septiembre. La caída de la actividad industrial tuvo así un impacto directo sobre el mercado de trabajo, explicó el titular del CEPA Hernán Lecher. Según el informe del CEPA, los despidos y suspensiones han sido permanentes durante el 2018. De acuerdo al análisis, se han registrado 6.000 despidos y suspensiones mensuales. El CEPA indicó que en 2018 se han registrado 59.969 sensatías y suspensiones de las cuales 15.825 corresponde a empleados públicos y 44.144 del sector privado. El sábado 17 de noviembre finalizó el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, que promueve la actividad cinematográfica en todas sus formas, con pantallas en las que se exhiben películas de diversos orígenes, diversidad temática y estilos. La inauguración de esta trigésima tercera edición resultó una noche cargada de manifestaciones políticas y que estuvo caldeada desde el comienzo, cuando gran parte del público invitado al Teatro Auditorium abuchó a Pablo Avelluto, que el 10 de diciembre de 2015 fue designado por el presidente Macri como ministro de Cultura. Este fue el primer orador del acto. «Qué bueno que chiflen, porque quería hablar exactamente de eso, pero para eso deberíamos poder escucharnos», respondió Avelluto, apenas tomó la palabra. A continuación, enumeró logros de su gestión en el área cinematográfica, que fueron recibidos con gritos de «cínico y mentiroso». Quiero decir que este año hemos tenido récord de rodajes. Quiero decir que este año... ¡Latirazo! Quiero decir que este año hemos tenido récord de rodajes. Quiero decir que en agosto tuvimos el mes del cine argentino, donde un millón y medio de espectadores pusieron al cine argentino en los primeros lugares de las listas. ¡Latirazo! ¡Latirazo! Lunes a viernes a las 18 y a las 21 horas, repitiéndolo al día siguiente a las 13 horas. Todos los días, 18 a 21 a 30 horas, infórmate por Comarca TV. Ahora sí, nos despedimos hasta la próxima entrega. No se olviden de enviarnos las novedades de su barrio, porque nos interesa saber de usted y de su familia. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!